¡Hey! ¿Qué tal coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo... ¿Qué es eso? Dios mío, es... es como una luz. Es una luz que baja del cielo, no... No entiendo qué está pasando. Preguntemos a Siri. Siri, ¿hay una luz que entra por mi ventana y que baja desde el cielo? ¿Qué se supone que es? Es el sol, sí. ¡Oh, vale! Así que eso es el sol, ¿no? Ya era hora. Bueno, pues sí, ¿qué tal coleccionistas? Bienvenidos a una nueva reseña del blog de literatura del coleccionista de mundos. Hacía mucho de la última reseña, ¿no? Ya ni me acuerdo de cómo se hacía esto. Pero bueno, en honor al libro del que vamos a hablar hoy, Live, de Javier Ruescas, la reseña de hoy será en directo. Bueno, en directo no, porque la voy a editar y todo eso. Pero será completamente improvisada, como las que hacía antes. Sí. Antaño, por aquellos tiempos. ¡Oh! Cuando yo era un joven aprendiz de Booktuber. ¡Qué recuerdos! Así que sí, el libro del que vamos a hablar hoy es Live. Pero antes, toca dedicar la reseña de hoy a un nuevo suscriptor. Como todos sabréis ya, dedico todas las reseñas a un coleccionista del canal. ¿Y cómo hago para escoger al coleccionista de cada reseña? YouTube lo hace por mí. Mediante una herramienta llamada Comunidad, yo puedo saber quiénes son los suscriptores que más le dan a Me Gusta, los que más comparten, los que más veces ven los vídeos, los que más comentan, todo, todo, todo. Es decir, ¿cuáles son los coleccionistas 2.0? Así es como yo escojo al coleccionista de cada semana. Y sin más dilación, la coleccionista de esta semana es... ¡Ana Zamudio! Raro es no ver comentando por los vídeos a Ana Zamudio y además es de las que más le da Me Gusta y de las que más comparte en mis vídeos. Así que muchísimas felicidades a Ana por ser la coleccionista de la semana de hoy. ¡Te lo mereces! ¡Ole que sí! Pero bueno, ya sin más dilación, pasemos a hablar del libro que os traigo hoy. Live, de Javier Ruescas. ¡Oh, Sebastián, eres un inculto! No se dice live, se dice live. ¡Ah, pues que sepas que esta vez eres tú el que esté equivocado! Sabes que estás hablando contigo mismo, ¿no? ¡Cállate! Pero... ¡Que te calles, he dicho! Pues sí, este título no se lee live, se lee live, igual que vida, porque es el live de el directo, de... concierto en directo, live performance y esas cosas. ¡Ja! Como piloto inglés, chica. Proficiency. Live es la tercera parte de la saga Play. Play, show, live. Os contaré un poco de qué va la saga. Play nos cuenta la historia de dos hermanos, Leo y Aarón. Dos hermanos muy diferentes. El único sueño de Leo es ser un actor súper famoso y reconocido mundialmente, quiere la fama, quiere el dinero... Sin embargo, no tiene mucho talento que digamos. Aarón, en cambio, tiene muchísimo talento para cantar y para componer música, pero no desea hacerse famoso ni nada por el estilo. Sin embargo, un día, su hermano encontrará las canciones que él graba en el ordenador y se dará cuenta de que tiene mucho, mucho potencial. Pero en vez de animar a su hermano a que saque a la luz estas canciones, lo que hace es grabarse, cantándolas, haciendo playback, y hacerse pasar como el compositor y cantante de la obra de su hermano. ¡Qué majo, oye! Subirá estos vídeos haciendo playback a YouTube y enseguida se harán virales y, por supuesto, lo descubrirá su hermano. Será una empresa de cazatalentos, Devilstar, la que les descubra y les lleve al estrellato. Bueno, a Leo, por supuesto, porque Aarón se mantiene en la sombra, aunque sea él el cantante y compositor de las canciones. Con estos dos protagonistas descubriremos un mundo de fama, de música, de amistades, de dinero... Un mundo al que ellos no están acostumbrados. Y nos lo contarán desde dentro, porque son ellos dos los protagonistas los que, alternando capítulos, nos cuentan la historia. Esta es una historia que gusta a todo el mundo. Está llena de friquismo adolescente y de amoríos y de amistad, y, por supuesto, de fama. Os encantará esta saga, os lo aseguro. Y, de hecho, me hace especial ilusión, porque en esta tercera entrega, en live, en la solapita, aparece mi recomendación. Si buscáis una historia de amor, amistad, música y fama, os recomiendo infinitamente esta trilogía. Es imposible que no os guste. Así que, si no has empezado la saga todavía, no me queda más que recomendarte que lo hagas. Play, show y live, del que voy a pasar a hablaros ahora. Ahora, pero, si no te has leído los dos primeros, te aviso de que va a haber spoilers en lo que sigue del vídeo, así que te recomiendo infinitamente que cierres esto. En serio, te lo estoy diciendo. Tengo muchos, muchos, muchos vídeos, en serio. Y estoy convencido de que no los has visto todos. Y, en serio, no te merece la pena spoilearte esta historia. Es genial. Y me sentiría muy mal si te la spoileases. No seas tonto, hombre, por favor. Así que te doy 10 segundos para cerrar este vídeo. En serio, no, no, no lo ha... Cierra. 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 Bueno, 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 pues ya nos hemos quedado aquí los lectores de esta saga. Si sigues viendo este vídeo es que ya has leído Play y Show y te estás quedando con la intriga de saber qué pasa en live. Bueno, pues si recordamos un poco dónde hemos dejado la historia, Aarón acaba de salir del reality show al que se presentó. Todos sabemos cómo acabó este reality, cómo acabaron las relaciones de las personas que conocieron durante el libro de show y cómo Aarón y Leo ya se despegaron definitivamente de Devil Star. Ahora, en live, van a tener que empezar una nueva vida lejos de esta gran empresa discográfica y lo que en un primer momento parecía un sueño, ¿no?, poder ser libres por fin, pues no es como lo pensaron. No. Por un lado está Leo. Ha abandonado definitivamente el mundo de la canción y ahora se está centrando en la interpretación. Ser actor, que es lo que él quería desde un primer momento, todavía arrastra un poco de famoseo, así que le llueven bastante los contratos, pero ninguno da sus frutos. Y en la mayor parte de los sitios solo le quieren contratar porque es el hermano de Aarón, Serafín. Y está empezando a cansarse un poco de que la gente no le tenga en cuenta y de que solo le quieran porque puede tener acceso a su hermano. La cosa no le va muy bien. Y después está Aarón. Sigue con nuestra queridísima violinista. Pero hace meses que no saca ninguna canción. Sin embargo, no por ello se ha pagado su fama. Vaya donde vaya, no puede hacer nada sin seguridad, sin un guardaespaldas, sin un chofer. Cualquier mínimo escándalo que suceda en su vida es excusa para hacer portada de todas las revistas. Y es algo que no puede evitar. Y por si fuese poco, ahora que han vuelto a Madrid, pues se sienten lejos de todos sus amigos de Estados Unidos. Hasta que de repente, sorpresa. Ícaro, su rico y excéntrico amigo estadounidense, va a venir por sorpresa y les va a hacer una propuesta. Un viaje por toda Europa. Seis ciudades escogidas al azar. Hacerse unas vacaciones, tomar un respiro y descansar un poco de todo el famoseo de Play Serafín y todo eso. ¿Cómo les irá en este viaje por Europa? ¿A qué personas invitarán a viajar con ellos? ¿Qué cositas pasarán por ahí? ¿Cómo acabarán las relaciones de amistad y de amor que hay por el medio? Pues para eso tendréis que leer Life. Nuevamente, Javier Ruescas, su autor, llena esta historia de friquismo adolescente, lo cual le da un estilo muy particular. Desde Harry Potter hasta el Doctor Who, Crepúsculo o el Señor de los Anillos. Por supuesto, aparecerán viejos y nuevos protagonistas. Si a esto le añadimos el estilo genial de Javier Ruescas, pues tenemos un final de trilogía espectacular. Siempre me pasa cuando acabo una historia que estoy así como un poco triste y la verdad es que me ha vuelto a pasar porque con Play y Show y Life me lo he pasado absolutamente genial. Personalmente, si tuviese que escoger uno, desde luego Life. Me pareció el más realista, el más humano de los tres. Sus protagonistas tienen que retomar su vida normal, su vida de siempre, pero arrastrando una horda infinita de fans y de paparazzis. Y si no siempre es fácil, sin duda es el que más me ha gustado. Y para todo el que no conozca a su autor, a Javier, pues os dejo por aquí y en la descripción un vídeo que grabó hace poco conmigo en este canal en el que le hacemos una entrevista entre todos y bueno, espero que disfrutéis mucho del vídeo. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado la reseña. Recordad, larga vida a los libros y nos vemos en el próximo vídeo del coleccionista de mundos. ¡Chao! Ya está, el vídeo se ha acabado por hoy, pero antes de marchar no te olvides de clicar en me gusta, compartir y comentar. Recuerda que me puedes encontrar en Twitter, Facebook, Goodreads e Instagram. Pero si quieres ver más, debes suscribirte a este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!